Es noticia ahora la situación alarmante de los colegios en nuestro país y Latino Noticias, como siempre, le hace seguimiento a la situación de infraestructura y a la denuncia de los padres. Concretamente, Alejandro, ¿dónde estás y cuál es el caso de esta mañana? Buenos días. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día. Compañeras, buenos días. Nos encontramos en el colegio Manuel García Serrón en Puente Piedra. Esta es la imagen tal cual que hemos encontrado ni bien hemos llegado a esta institución educativa. Las columnas totalmente dañadas, la infraestructura del colegio, esto no es lo único. Por aquí también podemos ver que parte de la estructura de la columna, exactamente los fierros, están expuestos e incluso también están oxidados, ya dañados prácticamente. Lo cual representa una preocupación para los padres de familia. Los niños están a solamente unas semanas de iniciar el colegio, iniciar las clases y temen que sus hijos puedan regresar a estudiar en estas condiciones. Por aquí, los techos. Si puedes ver, por ejemplo, vemos que también las columnas, la parte de los fierros de esta estructura están expuestos, están oxidados, prácticamente han cedido por parte del, ya por el tiempo. Aquí tenemos grietas, incluso en la misma columna, vemos que hay grietas expuestas también con los fierros, tal cual. Es la imagen que hemos encontrado de este colegio. Por aquí están también los padres de familia ya listos para que nos puedan contar todo respecto a esta institución educativa. La cual, por cierto, esto fue construido, según nos indicaron, por sus propios bolsillos, por los propios bolsillos de los padres hace 30 años. Entonces, piden que las autoridades en este momento tomen cartas en el asunto y puedan mejorar la situación de este colegio, pues temen que pueda ocurrir una tragedia. Señora, bienvenida a Latina Noticias. Cuéntenos, ¿cuántos alumnos exactamente estudian aquí? 1.500 en secundaria. En total, en este centro educativo que es primaria y secundaria son 3.500 alumnos. Y entonces, en este pabellón que es de secundaria, realmente todos los padres, por unánimemente, no vamos a ingresar a estos pabellones. Como usted ve, un movimiento mínimo que hace poco hemos tenido, esto se cae. Y no queremos que mañana más tarde venga Latino, venga otro jalares a pasar cuantas muertes acá. No queremos. Son criaturas. Yo tengo mis hijos acá y no voy a permitir mi hijo que ingrese a este pabellón. Sí, bien cierto, esta institución es muy buena institución. Hay buenos profesores, pero si no le damos una buena infraestructura para que puedan enseñar a las criaturas, ¿qué estamos pidiendo? Que las autoridades ni siquiera se han acercado a decir, ¿no sabes qué? Nosotros lo construimos. Sí, bien cierto, hay documentos ingresados de 2019. Mira qué fecha estamos. ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde ingresaron exactamente tú? Al colegio, perdón, a la UGEL. Premier, primero. ¿Ya? ¿Y con el día nación? Premier, ahí está. Premier, sexto. 2019, yo he emitido, yo soy el expresidente de 2019. Ok. He emitido esta documentación, única documentación por la necesidad que hay en nuestro pabellón secundario. Usted está viendo con la realidad. Ahora, este es el Ministerio de Educación. Yo, mira, acá está la educación también. Y el mismo año, la misma fecha, acá está, eso es lo que he emitido yo. Ahora, pasó cinco años, en cinco años, este año nosotros como comisión, lo que es presidenta este, hemos ido al Ministerio de Pronier también, nos ha dicho, esta documentación parece que no han visto. ¿Ya? Parece que no han visto. Entonces, esta documentación tiene que avanzarse. Nosotros estamos pidiendo a ustedes, a través de ustedes, quiero que avance, quiero que nos habilite más rápido. ¿Cuál es la solución? No, ahorita, por ejemplo, nosotros, el OJEL 04 nos ha dicho que este canal, este, ya está, ya no van a entrar los alumnos. Alejandro. Ahora, ¿cuál es la solución para nosotros? Por ejemplo, nosotros estamos preocupados de nuestros hijos, ¿a dónde va a estudiar? Compañera, las escuchamos. Permítanos un poquito ordenar las ideas sobre los planteamientos que tiene la autoridad también sobre este colegio. Treinta años, decías tú, donde los padres han ido aportando de su bolsillo para incluso hacer algunas mejoras. Pero, hoy por hoy, ¿hay algún expediente técnico, hay alguna documentación que se encuentre en trámite para la mejora de esa situación educativa? Esa información la tienen ahora mismo los padres y, en todo caso, ¿qué les ha dicho la autoridad? Concretamente, ¿hay fechas? Este dato, por favor, Alejandro. Sí, justamente estoy en presencia también de la directora del colegio. Perfecto, con ella. Cuéntenos, directora, ¿hay algún tipo de expediente, algún tipo de documento que avale también que la autoridad quizás se ha hecho presente o que va a tomar cartas en el asunto? Sí, buenos días. Sí, hemos elevado los documentos a la UGEL. La UGEL ha venido, ha hecho la inspección, hay documentos y la UGEL a su vez ha emitido también a la ADREL. La ADREL también ya vino a ver, recorrió todo el colegio, hasta el perímetro del colegio, no solamente secundaria, sino todo el colegio, nivel primario y secundario. Los perímetros también están para caerse. Entonces, luego, también tenemos ya una respuesta de que están solicitando, están solicitando una nueva evaluación, porque el 2019 PRONIET vino, vino, hizo una evaluación que no estaba como ahora, ahora ya está avanzado, además, este, la, la, la destrucción, la, el deterioro. Claro, han pedido una nueva evaluación todavía. Se está pidiendo una nueva evaluación. O sea, nunca se hizo nada. Estamos a la espera de PRONIET. ¿Para cuándo, para cuándo han quedado supuestamente en venir a esta nueva evaluación? No tiene fecha, no tiene fecha, que ya estamos pensando, los padres, los docentes, directivos, irnos y con el documento solicitar que lo hagan de manera urgente. Alejandro. Bien, compañeras, tal como pueden ver, esta es la situación de este colegio. Las aulas también se ven de manera terrible, también vemos que hay múltiples daños, no solamente en la estructura, se podría decir, externa, también en los salones hemos visto que las columnas, también los fierros, están prácticamente expuestos, lo cual preocupa también a los padres de familia y esto puede representar hasta incluso un peligro también para los niños y jóvenes que estudian en estos salones. Alejandro, muy bien. Muchísimas gracias por los detalles, la verdad que comprendo perfectamente a los padres de familia porque, miren, tres juegos, un pelotazo, ¿no? No, a veces juegan los niños y se empujan y caen sobre estas columnas y puede ahí ocurrir una desgracia y lamentablemente estamos a dos semanas del inicio del año escolar, de esto hablamos todos los años y ya ha habido el tiempo suficiente para hacer las mejoras, pero no, siempre esperamos el último momento y a veces ni se hace. Gracias, Alejandro. Vamos a seguir aquí en Latina Noticias monitoreando el estado de muchos colegios a previos días del inicio del año escolar. Gracias, Alejandro.